Imagínate que quisieras preguntarme cómo hago el amor. No sabría qué responderte, ¿eh? Podría decirte que soy fogosa, pero no siempre es así. O tal vez que me dejo llevar, pero eso no se corresponde exactamente con la realidad. La verdad que es mejor que no me preguntes cómo hago el amor, porque ni yo misma lo sé.